... Y esta música que escuchaban en el intermedio era la que reinaba en esos patios de tierra, en esos encuentros familiares Así se forjó este apellido que es nombre propio dentro de la cultura folclónica popular desde ese norte cordobés a toda la Argentina y a toda Latinoamérica En esos encuentros se fue forjando su identidad Pero él supo buscar lo mejor de sí en su interior Fue descubriéndose, fue descubriendo la música y se animó a romper estructuras Y eso les permitió correr hacia el viento, volar sin más equipaje que su bandoneón Hoy su música nos invita a hacer lo mismo A caminar en los sueños, a descubrir el mundo, a descubrirnos Hoy su música es luna, luz y fuego Y su música nos invita siempre A vivir cada momento A vivir cada día Porque en cada oportunidad Porque a cada minuto Está la posibilidad de descubrir siempre Un mejor yo Nos invita Enzo Vergara ¡Gracias! ¡Gracias!